La policía de carretera de Antioquia mantiene los 50 puestos de control en los seis ejes viales del departamento para evitar alteraciones en la circulación por parte de quienes participan en el paro camionero. Las medidas de seguridad fueron reforzadas en los municipios de Copacabana, Caldas, Marinilla y Yarumal, hasta donde han llegado los camiones que hacen parte de la protesta social. Más de 6.000 policías están en el departamento dispuestos para evitar alguna alteración en materia de orden público.